Hola mi queridas arañitas, ¿te gustaría aprender a realizar este espectacular y tierno diseño? Hoy te lo mostraré cómo hacerlo paso a paso. Comencemos con los materiales. Primero, los hilos coreanos tendremos uno de 70 centímetros y uno de 1 metro 30. También mostacillas de diferentes colores, número 8. Y carita feliz, puedes utilizar la que tengas disponible. Ahora vamos a tomar el hilo de 70 centímetros, vamos a unir las puntas para colocarlo doble. Estas puntas vamos a quemarlas para colocarlas super finitas y colocar a valorios decorativos, lo cual le dará un toque especial, un toque original, lo que estamos buscando. Ahora quemamos bastante, cuando veamos la puntita aguadita, la halamos con la parte metálica del encendedor, poco a poco, hasta tener este resultado. Cortamos la parte más gordita o parte más aguadita, para que nos queden las más finitas y firmes. Ahora sí, podemos introducir los a valorios para decorar las puntas. Así nos debe quedar. Mire, hicimos un nudito para que estas mostacillas no se vayan a salir de su lugar. Ahora cortamos los hilos que nos sobran, que queden al ras, y sellamos con la ayuda de nuestro encendedor para que este nudo no se vaya a desarmar. No olvides utilizar la llama transparente o azul para que no les quede negro. Listo, quedó espectacular. Unimos los dos hilos y vamos a hacer un segundo nudo, pero en esta ocasión utilizando los dos hilos, dejando la separación de 6 centímetros. Procedimiento que conocen muy bien mis queridas arañitas que se capacitan conmigo. Estos 6 centímetros es para el cierre corredizo, que son tan prácticos para nuestras hermosas pulseras. Así que de nudo a nudo son 6 centímetros de espacio. Ahora sí, vamos a tensar este hilo, porque como les dije es nuestro hilo central, así que utilizaremos nuestra carpeta de ganchos, cinta adhesiva, ganchitos, lo que tengas disponible. Lo importante es que mantengas el hilo bien tenso. Recuerda que aquí tienes mi número de WhatsApp, así que escríbeme desde ya para que te puedas capacitar conmigo. Acá tenemos el hilo más largo y vamos a buscar la mitad también uniendo las puntas. De esta forma tenemos la mitad rápido y fácil. Así. Esta mitad que tenemos acá la colocaremos en la parte de abajo de nuestro hilo central para tener el mismo largo del lado derecho y del lado izquierdo. Comenzaré nuestro nudo plano con la derecha por encima, el de la izquierda por encima del hilo del lado derecho. Miren que el de la derecha está por encima del hilo central, el de la izquierda por encima del hilo que viene del lado derecho. Por debajo del hilo central y saldrá por este agujerito del lado derecho. Sacamos y apretamos este nudo sin perder la mitad de nuestro hilo. Vamos a llevar este nudo hacia arriba. Ahora comenzaré el tejido con el lado izquierdo por encima, el de la derecha por encima del hilo que viene del lado izquierdo, por debajo de los hilos centrales y saldrá por este agujerito. Listo. Sacamos todo el hilo y ves que es muy fácil de hacer. alternamos los hilos de lado y lado para que podamos tener un nudo plano derecho y perfecto. Si observas que el tejido de nudo plano tiende a doblarse hacia un lado, entorcharse y no queda derecho es porque has comenzado el tejido con el mismo hilo del nudo anterior. Siempre debes alternarlo. Si este lo comenzaste con el lado derecho, el siguiente lo debes comenzar con el lado izquierdo y así sucesivamente. Cuando ya tengamos cuatro nudos vamos a colocar mostacillas de lado y lado. Primero vamos a colocar una mostacilla aquí en el hilo del lado izquierdo. Vamos a quemar las puntitas para que la mostacilla pueda entrar con facilidad y rapidez. Así el trabajo se hace mucho más cómodo. Voy a comenzar colocando una mostacilla de color verde. La llevaré hacia arriba bien pegadita al tejido y comenzaré el nudo plano. Comenzaré con la derecha por encima, el de la izquierda por debajo y sale por este agujerito. Apretamos llevando esta mostacilla hacia arriba y apretamos bien nuestro nudo plano. Si este ya lo comencé con el lado derecho por encima, el siguiente lo debo hacer con el lado izquierdo por encima y el derecho por debajo. Así quedó perfecto. Muy bien, luego de tenerlo así vamos a hacer como cinco nudos planos. Desde el primero que hicimos colocando la mostacilla contamos cinco nudos planos para colocar nuevamente otra mostacilla. Observa por dónde sale, por dónde entra el hilo para que tú también lo puedas copiar y así seas principiante puedas lograr un excelente resultado. Observa que luego de los cinco nudos planos que haremos vamos a colocar la mostacilla ahora en el hilo del lado derecho. Sí, en este hilo que tenemos acá. Vamos a colocar una mostacilla de otro color. Voy a escoger la de color fucsia. Así que vamos a introducirla en el hilo del lado derecho y la llevamos hacia arriba bien pegadita al tejido. Y seguimos haciendo nuestro nudo plano. El de la izquierda por encima, el de la derecha por debajo y apretamos. Ahora el de la derecha por encima, el de la izquierda por debajo, apretamos y hacemos así alternando los hilos del lado y lado cinco nudos planos. Cuando tengamos los cinco nudos planos, la separación exacta para colocar nuevamente una mostacilla en el hilo del lado izquierdo. Miren, ya tenemos la de color azul en el lado izquierdo. Volvemos y hacemos cinco nudos planos alternando los hilos del lado y lado para que nos quede derecho y perfecto. Y volvemos y colocamos una mostacilla en el lado derecho. Así. Listo. ¿Ves lo fácil que es? Se ve divertida, bastante colorida y se ve muy, muy original. Manos a la obra, mis queridas arañitas. Realiza este hermoso tejido de nudo plano con los pasos que te estoy indicando y ya verás que te quedará perfecto. Algo que debes tener en cuenta que a la hora de apretar cada uno de los nudos, lo debes hacer con la misma fuerza para que todos queden del mismo grosor. Muy bien, aquí vamos repitiendo, haciendo cinco nudos planos y colocando las mostacillas de lado y lado. Si ya colocamos una en el lado izquierdo, ahora vamos a colocar una en el lado derecho. Ahora hacemos cinco nudos planos y colocamos una en el lado izquierdo y así sucesivamente, cambiando los colores para que quede bastante original. Vamos a realizar este procedimiento repetidas veces hasta tener unos 7 centímetros de largo. Cuando ya tengan los 7 centímetros de largo, toman los hilos centrales, córtalos a la mitad y queman las puntitas para que sea mucho más fácil introducir la carita feliz que queremos colocar en los hilos centrales. Así que queden muy finitas estilo aguja. Una técnica es utilizando la parte metálica de tu encendedor, otra es utilizando la yema de tus dedos. Muy bien, cuando tengan las puntas muy muy finitas puedes introducir los dos hilos dentro de la misma carita feliz. Ahora en los costados voy a utilizar estas mostacillas número 8 de color amarillo. Puedes utilizar número 8 o número 6, así que voy a colocar la cantidad necesaria para rodear toda la carita. Yo voy a utilizar 6 en el lado derecho y 6 en el lado izquierdo. Utilizo 6 porque la carita feliz que estoy utilizando es bastante grande, pero si ustedes tienen una carita feliz pequeña pueden utilizar menos mostacillas para que rodeen a la perfección tu carita feliz y quede así. Muy muy hermosa, ¿verdad que se ve linda? Ahora hacemos un nudo plano, recuerda 5 nudo plano y luego colocas las mostacillas intercalándolas del lado derecho y del lado izquierdo para que nos quede exactamente igual como lo hicimos en la parte de arriba. Se ve preciosa esta carita feliz rodeada con mostacillas de color amarillo, bastante alegre y llamativo. Si quieres que tu diseño quede hermoso, recuerda que cada detalle importa, así que es muy importante que tomes en cuenta cada detalle para que quede un trabajo profesional. Y si tienes alguna duda o alguna pregunta, anímate a escribirme a nuestro whatsapp. Con gusto te atenderé y responderé cualquier duda que tengas acerca de este diseño. Puedes escribirme a nuestro whatsapp que estás interesada en seguir aprendiendo este maravilloso arte, te llegarán nuevas clases de diseños nuevos y también despejaremos todas tus preguntas y participarás en nuestras dinámicas. Cuando tengas los 7 centímetros de largo colocando mostacillas de lado y lado, podemos cortar los hilos que nos quedan al lado y lado y sellar con la ayuda de nuestro encendedor. Recuerda, al cortar y sellar debes tener mucho cuidado. Quemar los hilos con la llama transparente o azul hasta que veas que el hilo queda aguadito. Luego este hilo lo llevas hacia la parte trasera para que pegue y esperas unos segundos para que pueda secar el sello, así tengas un buen pegue. Si observas que a la hora de sellar queda levantado, debes volver a quemar para que quede bien pegadito al el sello de esta forma. Miren, vamos a verificar si queda levantado, si quedó bien, tendrás un trabajo profesional y perfecto. Ese es el maravilloso resultado. ¿Verdad que se ve muy lindo? Espero que me dejes en los comentarios tu opinión. Aquí con estos hilos que nos sobran, los hilos centrales, vamos a realizar un nudo simple y sencillo bien pegadito al tejido, protegerá el sello y todo el tejido, así que es un nudo muy importante que realizamos. Antes de hacer el segundo nudo en cada hilo debemos colocar mostancillas decorativas, luego realizamos un nudo en cada uno de los hilos. Estos hilos que nos sobran debemos cortar y sellar, no olvides que la separación son 6 centímetros. Sellamos con la llama transparente o azul para que quede impecable. Listo, así nos debe quedar, miren, de nudo a nudo 6 centímetros de separación. Muy bien, ya tenemos nuestra pulsera lista y preciosa con esta hermosa carita feliz. Ahora con una hebra de 20 centímetros como esta podemos realizar el cierre de esta preciosa pulsera. Cruzamos los hilos de cada extremo así y en este lugar es donde realizaremos el cierre. Para que se mantenga la pulsera cerrada vamos a utilizar una pinza así y tendremos la pulsera cerrada para hacer nuestro tejido de cierre sin dificultad. Voy a colocarlo encima de este hilo de 20 centímetros para realizar nudo plano. Primero buscamos la mitad de este hilo uniendo las puntas así encontramos la mitad rápido y fácil. Luego comenzamos a hacer nuestro nudo plano así como lo hicimos con el tejido de la pulsera. El de la derecha por encima, el de la izquierda por debajo de los hilos de la pulsera y sale por este agujerito. Apretamos fuerte llevándolo hacia arriba así. Apretamos y ahora hacemos el siguiente nudo con el de la izquierda por encima, el de la derecha por debajo y sale por este agujerito. Alamos los hilos de lado y lado y apretamos fuerte que quede exactamente debajo del nudo anterior. Como puedes ver también estamos alternando los hilos de lado y lado para que el tejido nos quede derecho y perfecto. Hoy día se está utilizando este tejido para cierre. Lo puedes hacer largo o corto, como a ti más te guste. Lo importante es que quede bien ajustado y pueda deslizar los hilos dentro de este nudo que estamos haciendo. Cuando terminemos de realizar la cantidad de tejido que nosotros deseamos, podemos cortar los hilos que nos sobran y sellar. Lo sellamos es para que no se vaya a desarmar este tejido. Como tenemos este tejido para cierre corredizo tendrá mucho movimiento, por eso es muy importante que lo mantengas bien apretadito y tengas un buen sello. Recuerda, el sello no debe tocar los hilos de la pulsera, por eso a la hora de sellar llevaremos los hilos encima del propio nudo. Puedes colocarlo encima o a un costado del tejido para que no toque los hilos de la pulsera y puedan deslizarse suavemente. Es también muy importante que tengas en cuenta que el sello no debe tocar los hilos de la pulsera y que debe quedar un trabajo impecable, por eso te invito a utilizar la llama transparente o azul. Recuerda mis queridas arañitas, debe quedar bien pegadito para que no se despegue nuestro sello. Ahora verifiquemos si los hilos deslizan. Vemos que desliza muy bien, así que hemos tenido un resultado perfecto y tú también lo puedes lograr si sigues estos pasos. Recuerda que tu opinión para mí es importante, así que déjamelo saber en los comentarios. ¿Qué te parece este hermoso diseño? ¿Lo pondrás en práctica? No olvides compartirlo en tus redes sociales, en tus amistades y también en tus estados para que muchas personas sigan aprendiendo este maravilloso arte con este curso gratis.